Yo siempre he dicho que soy un puertorriqueño que nació en la Argentina, me siento orgulloso por varias cosas. Dos de mis hijos son puertorriqueños, llegué a los 15 años a Puerto Rico. Mi carrera empezó en Puerto Rico, le debo muchísimo a la isla. Mi mamá en paz descanse cuando murió me pidió que echara sus cenizas específicamente en la laguna del condado. Además, ¿qué? Pues la amo, la extraño cuando estoy fuera de la isla. O sea, ¿por qué te crees que le dicen la isla del encanto? Porque llegas y te vuelves loco, ¿no? No te quiero hablar de las mujeres puertorriqueñas, que para mí son las más lindas del mundo, del universo. El boricua es, digo yo, muy musical y es una persona que es un amigo como incondicional. Yo hace 25 años tuve un restaurante en Puerto Rico y cuando me mudé a Miami, dije yo algún día en esta ciudad voy a tener un restaurante. Y da la casualidad que el chef Mendín, quien es hoy mi socio, fue mi lavaplatos en este restaurante que yo te digo hace 20 y pico de años. Se convirtió en uno de mis cocineros y después, al año y pico, él se fue a estudiar fuera de Puerto Rico. Y antes de irse yo le dije, algún día tú y yo vamos a abrir algo juntos. Empezamos a manejar todo y bueno, surgió la idea de ponerle la placita, que es un sitio muy emblemático de comida y de fiesta en Puerto Rico. Y da la casualidad que yo paralelamente venía hablando con Héctor Collazo, que es un pintor y artista puertorriqueño que ha ido pintando diferentes pueblos de la isla. Y le dije un día, Héctor quiero empezar un movimiento en Estados Unidos que se llame Plantando Bandera. Y en Miami va a ser la primera bandera. Y el día que estábamos pintando la bandera, pues se armó una controversia increíble porque querían que en ese momento dejáramos de pintar la bandera. Pero todavía nadie ha venido a decirme que la quite y mientras no digan, ahí va a estar la bandera y va a estar la placita. Yo voy a hacer lo que sea y voy a luchar para que no me quiten la bandera. ¡Gracias!